... ... ... ... Uy, mire esto ... ... ... ... El tirer, el roo, y el hombre caimán. El tirer, el roo, y el hombre caimán. Con libros donde está la gente, es decir, donde hay mucha aglomeración de público, tenemos que llegar con la lectura para que la gente se interese, digamos, por hacer lectura recreativa. Nos vamos a subir, nos vamos a subir. ¿Qué pasa? Mientras los papás están trabajando, ellos normalmente terminan ayudándolos a los papás. Ellos se aburren mucho, ellos se cargan un poco, se estresan porque pues no es la forma como ellos tan natural de estar en un ambiente. Entonces cuando se abre la plaza, ellos encuentran la oportunidad de como escaparse de ese pequeño trabajo y se vienen para la plaza, se vienen para el punto de lectura. Entonces llegan con una carga, llegan aún así, pues ahorita lo que vimos estaban peleando estresados. Pero llega un momento en el que uno ya empieza a leer, empieza a hacer alguna actividad y ellos logran enfocarse un poco. O sea, al principio ellos estaban como agresivos, peleando, diciendo palabras un poco fuertes. Pero ya hubo un momento en el que yo ya me senté a leer ya como tal, miraron la historia un poco, que era una historia que se salía un poco del contexto normal de los tres cerditos y el lobo. Ya vieron que la historia era un poco curiosa y los tres llegaron un momento a concentrarse. Los lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo le llamaban el cochino feroz, trajo su enorme trasladro y destrozó la casa. Los espacios no convencionales dentro del plan distrital de lectura y escritura leeres volar son espacios muy importantes. Porque Bogotá es una ciudad que cuenta con pocas bibliotecas para la población que tiene. El índice es más o menos de 1 a 8 bibliotecas por 100 kilómetros cuadrados. Y si uno compara ese índice con otras ciudades en el mundo, ciudades desarrolladas, tienen más de 9 bibliotecas por 100 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Bogotá está muy por debajo. Y en ese sentido necesitamos poner a disposición de la mayor cantidad posible de personas el libro. ¿Puedo comérmelo a él? ¿Sí? ¿Ya lo habías leído? ¿Quieres leerlo de nuevo o quieres otro? Quiero leerlo de nuevo. Y si quieren llevarse ya el libro a domicilio, ya es necesaria una previa afiliación al paradero. Solamente cuestión de llenar un formulario, los datos de una referencia personal. Y una vez nosotros confirmamos los datos, las personas tendrían su carnet. ¿Y tienen que pagar algo? No, no es totalmente gratis. ¿Y los niños que vienen aquí? Sí, sobre todo los fines de semana. Si el parque es súper concurrido, entonces el paradero se llena un montón. Tratamos desde que sean personas, que sean de la misma localidad en donde el paradero estaría funcionando. Lo que nosotros hacemos en realidad, más que una selección, es un taller de promoción de lectura para que ellos tengan una buena y nueva experiencia de lectura. Eso para nosotros es importante, porque les va a permitir que se vayan adentrando a todos los procesos culturales que hay en la ciudad. Entonces normalmente pedimos que sean estudiantes y estudiantes de humanidades, pues porque tienen la afinidad con todo este vínculo social. Disculpe, rogó el perro. Lo siento, ¿qué entuerda? ¿Lo sabía? ¿Encontró ya una persona? Una puerta. ¿Dime? ¿Entonces otros huesos? ¿Y por qué más acá que en una biblioteca? Por lo que a mí me sirven los domingos. Yo descanso y a veces no tengo tiempo de ir a las bibliotecas. Entonces este es un espacio cortico en el que pude traerlos a poco. En mi casa casi no hubo mucha lectura. Y pues era muy poco lo que yo salía a bibliotecas o algo. En el colegio. A veces cuando a uno le tocaba ir a buscar libros. En ese era el espacio que no tenía para leer. Pero después no había. Yo quiero ir a mirar a ver qué libros hay allá para mirar. Y pues a mí me gusta mucho la lectura. Entonces estamos acá compartiendo y pues estas personas que resultamos hablando por el zancocho, por los tamales y toda cosa. Porque es que hay una muy buena variedad de libros. Hay una gama extensa. Si quieres política, si quieres ver guerras, si quieres ver muñequitos. Hay para todo el mundo libros acá. O sea, uno se puede culturizar con un libro. Imagínate uno estar leyendo aquí en medio de estos árboles que tienen más o menos unos 150 años. ¿Qué pasa esto? Leyendas populares colombianas y internet. Son proyectos que generan muchas más cosas. Además de poner los libros al alcance de la mano, que ya de por sí, digamos, para nosotros es un objetivo primordial. Nos interesan todas las dinámicas sociales que se generan allí. Y creo que esa es una apuesta muy fuerte que estamos haciendo desde Fundalectura. Cali es una ciudad que tiene más de dos millones de habitantes, casi dos millones y medio de habitantes. Y más del 50% de la población es población afro. Teniendo en cuenta todo este contexto de la ciudad y que también desde la alcaldía hay pocos recursos para la cultura, porque ha sido un sector que no ha tenido muchos recursos. Nosotros desde la Fundación Biblioteca y el sector privado, porque nosotros representamos a 22 empresas que nos apoyan, decidimos trabajar en alianza con la alcaldía para mejorar el trabajo que se hace desde las bibliotecas públicas. Y dice que entonces Choco se fue... Impresionante lo que uno puede ver a partir de los procesos que se logran hacer en clubes de lectura o en trabajos con personas adultas también, a partir de la tecnología, pero siempre promoviendo valores, educación desde los libros y la cultura. Hola, chamaco. Vamos a comenzar para que lleve a todos. Vea, vamos a hacer una actividad de promoción de lectura para que vaya un ratico a leer. ¿O yo? ¿Qué hay horas de teatro? Yo no sé leer. No importa, nosotros le enseñamos. Hágale pues para que vaya. ¿Qué hubo? Nos esperamos, chicos. Vea, vamos a hacer una actividad de promoción de lectura para que vayan un rato. Vamos a empezar en cinco minutos, va a haber teatro, muchos libros, entonces para que vayan un rato. Listo, muchas gracias. Vamos a comenzar en cinco minutos para que vayan con los niños, ¿sí? Pero ya. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? No, en serio, tenemos, vamos a hacer lectura, tenemos teatro, música, entonces vamos que ya vamos a comenzar. Las esperas, allá se ven a la entrada, se ven las sillas y se ve todo el celo, ¿vale? Invitadas. Vamos, vamos, ¿sí? Vamos, los esperas ya en el centro. Son personas necesitadas de que, de llevarles el libro, de que lo necesitan realmente y que son personas muy agradecidas y les gusta. Es por eso que nosotros venimos a esta comunidad y nos da alegría estar con ellos, porque participan de todo lo que uno les traiga, de que les beneficie. Entonces, esa es como la caracterización de la población, que son necesitados, pero a la su vez reciben. ¿Listo? Mira, ¿este te gustan las imágenes? Digamos que son niños que de pronto no tienen la facilidad de que en la casa puedan tener libros y puedan acercarse al libro con facilidad. Pero, digamos que a través de la red de bibliotecas y estos espacios de promoción de lectura descentralizada, se les abren esas puertas y les permiten a ellos, digamos que, encontrarse con el libro. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de la tumba. Y que si ha habido un cambio en ellos, claro que sí, porque digamos que son niños que están más dispuestos. Siempre que hacemos este tipo de actividades, ellos interesados sobre el libro, lo que va a pasar, siempre como con esa expectativa, con ganas de explorar y siempre, siempre pidiendo más y más y más de literatura. La sombra de los árboles, tal como nos lo describe Jorge Isaacson en el libro María, y uno disfrutaba de esa sombra de árboles, se hace debajo de un árbol, nada más y nada menos que de guama. Y se comía uno este algodón natural de azúcar y qué delicia, ¿no? ¿66 vale 1? ¿66? ¿67? Nosotros en la red de bibliotecas tenemos 20 promotores de lectura, es un grupo muy bien cualificado, un grupo en las diferentes disciplinas de humanidades, de las artes, de las ciencias sociales. Pues digamos que aquí en Colombia no hay en Cali una institución que te dé un cartón como promotor de lectura, ¿no? Entonces ellos lo que son, son profesionales en diferentes de estas disciplinas, de estas áreas del conocimiento, pero primero que todo son personas que tienen incorporada su lectura en la vida diaria, o sea, son lectores y de esa manera estamos convencidos en la Secretaría de Cultura y la red que pueden transmitir ese amor hacia las letras, hacia bienes culturales. Recorremos el barrio Altavista de Medellín, se encuentra en la zona rural, es un barrio al cual han llegado desplazados de diferentes regiones del país, especialmente por el conflicto interno colombiano o por el conflicto urbano. No solamente hay desplazamiento a causa de las guerrillas en Colombia, porque, digamos, las guerrillas o los paramilitares han invadido algunas regiones campesinas y pues los campesinos tienen que venirse a estos lugares más semiurbanos, sino que también en la misma ciudad, por motivo de la violencia urbana, debido como a la proliferación de bandas delincuenciales, algunas personas de barrios de Medellín, pues tienen que desplazarse o irse a vivir a lugares un poco más alejados de la zona urbana, porque han tenido algunas amenazas. Viene la historia de un gusanito que se encuentra... Una lámpara. Un león, león. Se encuentra un león y quiere ser valiente como el león y quiere volar como el águila. La razón por la cual venimos acá es porque los niños y jóvenes de este sector de la ciudad tienen muy pocas posibilidades de acceso a la cultura. Por ejemplo, no hay bibliotecas. Las escuelas solamente tienen como los libros de enseñanza, los libros de texto, pero no tienen como acceso a obras literarias, a obras de autor, que son muy importantes para la formación de lectores. Encontramos acá en el Corregimiento de Alta Vista unos procesos muy fuertes en temas culturales, danza, teatro, música, y vivos que les podría aportar mucho el tema de la lectura para complementar su formación artística y cultural. ¿Qué es lo que está de con esto? Cada año nosotros hacemos como una especie de colecta de libros y donamos libros a algunos espacios culturales, sobre todo lugares que no tienen mucha presencia de libros, y es así como hemos entregado algunos libros acá al Corregimiento. Ellos los han organizado en su pequeña biblioteca y los niños acuden después de la escuela a leer y a practicar la lectura aquí en el Centro Cultural. Todavía muchos no saben leer el texto, pero sí leen por medio de imágenes, de situaciones, de historias, y en ellos, claro, se ha visto un cambio muy positivo. Solo el hecho de estar trabajando en grupo, ya que no estaban peleando, cada uno está en su trabajo, concentrado. Hace 10 años en el campo antioqueño no existían libros en las familias campesinas. Donde vamos a ir son familias que viven en el campo, campesinos que trabajan la tierra, y ese es nuestro público objetivo, con quienes trabajamos siempre. Los libros son pensados y diseñados para las familias campesinas, para que lo pueda leer un niño que está aprendiendo, o un papá que no aprendió a leer muy bien, pero lo puede hacer. También la idea es que sean muy gráficos y fáciles de entender. Entonces, con quienes trabajamos siempre son familias campesinas. ¡No! En la casa de pronto hay computador... ¿Tablet? ¿Tablet sí? ¿Teléfonos inteligentes como para revisar internet? ¿Yo también? ¿Internet? También. ¿De qué le gustaría tener otros libros? Digamos, un tema de un libro que usted diga, ¡Uy, yo quiero un libro de cómo ponerle herraduras a los caballos! Algo que usted le guste. Por ejemplo... Pues las historias no bastan. ¿Historias? Entonces... ¿Con datos? No. Luego hacemos como investigación, conseguimos expertos en diferentes temas, por ejemplo, el de astronomía, lo hace el Parque Explora, y en Planetaria de Medellín, todo, pues, como la reacción y la forma de escribir y preguntar, pues, desde los secretos para computar. Y me parece muy bonito ese entorno para los niños, porque... como que... se permiten conocer cosas nuevas. Entonces estoy muy contenta y muchas gracias por esto. Muy contenta. Y yo he visto que... que comparten más en familia, leyendo, pues, las historias de los libros. Aquí en la escuela, cuando vienen, preguntan, o sea, se les despierta más la curiosidad a los niños y utilizan los textos como complemento de las actividades curriculares de la escuela. Las consultas son muy importantes. Y lo más bonito que me parece a mí es que comparten en familia, dedican un rato a la lectura. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Eso me alegra. Hoy voy a decir unas trovas que se trata sobre secretos para contar. Dice así. Buenos días para ustedes. Ustedes vienen de tierras lejanas y yo les quiero trobar. Lo hago con muchas ganas. Yo a ustedes no los conozco. Me traen una sorpresa. Yo siento un mal... Yo siento una emoción de los pies a la cabeza. ¡Aplausos! 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 Yo me siento muy contento y no lo puedo negar. Ustedes trajeron libros secretos para contar. Hablan de... Hablan de tierra y el cielo y también del más allá. Pásenlos por mi amigo, yo los quiero mirar ya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si quiere que se los diga, entonces de parte mía que el Señor me los bendiga. ¡Aplausos! Una de las grandes aspiraciones que yo tendría en la vida pues es que así como hay tantos libros y tantas personas, cada persona puede encontrar el libro que está buscando. Que pueda darse el lujo de leer el libro que siempre quiso Y eso pasa mucho con los promotores Por lo menos yo sueño con ser el promotor que quise haber tenido cuando niño Gracias por ver el video